La Junta Directiva con corte de agosto de 2017 y tuvimos unos excelentes resultados destacando el margen EBITDA que en estos momentos lo tenemos en el 52% superando y mejorando el indicador del año pasado que estábamos en el 38% es decir es una empresa eficiente con unos procesos claros que está generando ingresos que está optimizando costos para poder tener un buen resultado. La utilidad neta fue de 23.297 millones de pesos, cumplimos nuestra meta en un 142%, es decir teníamos proyectado agosto tener una utilidad neta de 16.000 millones y tuvimos la utilidad real en 23.297. Esto nos va a permitir a nosotros tomar, proyectar, planear y ejecutar diferentes proyectos, tener una empresa sostenible, una empresa financieramente saludable con una caja en estos momentos donde nosotros tenemos efectivo en los bancos para poder pagar las cuentas, para poder pagar nuestras obligaciones y poder prepararnos para todos los proyectos y retos del año 2018.